Video. Gobierno mexicano exige respeto a inmigrantes y rechaza acciones que promueven el odio. El grupo realizó su manifestación el sábado pasado. Video. Foto, video Twitter. Compartir miembras del grupo Identity Europa, un grupo de supremacistas blancos, realizó una manifestación en las oficinas del Consulado General de México en Nueva York, donde pidieron la construcción del muro fronterizo. Video. Los hechos ocurrieron el sábado pasado, pero este martes el gobierno mexicano rechazó cualquier acto de discriminación contra los ciudadanos de ese país, luego de que el consul general Diego Gómez Piquerín informara de la protesta. Video. El gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresa su más enérgica condena por el incidente ocurrido el sábado pasado ante las instalaciones de nuestro Consulado General en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana, se expresó en un comunicado. Video. En su mensaje en Twitter, Consul Gómez Piquerín denunció las agresiones de los extremistas. Video. El grupo de supremacistas blancos se congregó, gritando consignas falsas sobre la conformación demográfica de EU y la comunidad migrante mexicana, a los décimos. La ADL ubicó al grupo como miembros de Identity Europa, un grupo supremacista que busca la preservación de los derechos. De la cultura americana blanca, y de promover la identidad europea. El grupo compartió un video en su cuenta de Twitter, donde escucha su consigna, hacer América grande otra vez. B. Wille de The Wall Identity Europa Activists held a demonstration outside of the Mexican Consulate in NYC today to call for the construction of a border wall, an end to mass immigration, and the restoration of America's historic demographics. B. Wille de The Wall Identity Europa Consulate in New York City H. T. T. P. S. 2. Barra barra t. Co. Barra ucpiocni9hpic.twitter.com barra 7 Quilica, orensegal, arroba orensegal, julie 30, 2018, el gobierno mexicano expresa su más profundo rechazo a estas prácticas racistas y xenofóbicas que son fuente de encono y discriminación, y que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral, se agregó en el mensaje de la SRE. B. Imágenes en redes muestran al grupo con el mensaje «Construyan el muro», en referencia al plan del gobierno del presidente Donald Trump. B. The Trust Fund, White Nationalists in Identity Europa THREW on some darky costumes understood outside the Mexican Consulate Building today. It was closed, they also didn't publish a seat beforehand. B. Max You Think, cara pensativa pic.twitter.com barra 9 octu36w5b, newyorkcityantifa, arroba nicantifa, julie 29, 2018 Pareja muere de amor después de 78 años casados 31 de julio de 2018 Los mejores 4 ejercicios para deshacerte de la papada 30 de julio de 2018 Cuidadora Latina es acuchillada por nieto de la señora que atendía 1 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Supremacistas blancos lanzaron consignas contra mexicanos en consulado en Nueva York 31 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Extintores evitaron tragedia en gasolinera de Staten Island ¡Qué hombre! 1 de agosto de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Ladrón de banco se arrepiente y pide abrir una cuenta 31 de julio de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 30 de julio de 2018 Desde la calle Las jornaleras de Brooklyn piden un techo 4 de agosto de 2016 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 4 años de cárcel por publicar fotos de su ex 22 de junio de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Lesandro, Jr., Guzmán Feliz fue asesinado hace un mes pero su 20 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!